Conexión informativa. Todo lo que necesita saber sobre el coronavirus cada hora en la FM. En Colombia son las 11 de la mañana y dos minutos y desde la FM cada hora la actualización con lo que usted necesita saber. Iniciamos en Bogotá porque meseros independientes se concentran en el arco de corferias para pedir soluciones ante la crisis económica provocada por la COVID-19. Arrendatarios de apartamentos turísticos en Cartagena también hicieron un llamado al presidente Duque y al Ministerio de Industria y Turismo para recibir subsidios ante la situación económica. Noticias Económica. Chile anunció hoy que evaluará la conveniencia y oportunidad de apoyar a la aerolínea LATAM, la mayor de América Latina, tras su declaración de quiebra en los Estados Unidos. En noticias internacionales, el contagio en Holanda, a través de visones, podrían ser los primeros conocidos de transmisión del coronavirus de un animal a humanos. Así lo afirmó hace algunos minutos la Organización Mundial de la Salud. Y terminamos con deportes. El golfista número uno del mundo, Rory McIlroy, indicó que piensa que la Ryder Cup que enfrenta cada dos años a Estados Unidos y a Europa será aplazada a 2021 para que se dispute con público. Soy Luis Acuña de la FM, en un servicio informativo para la mega y las emisoras musicales de RCN Radio. Manténganse informados siempre en www.lafm.com.co y sigan con nuestra programación habitual.